El señor Caballero de la Peja, que es el mayor puerto de Subate, que es mi amigo de aquí también, un asco. Buenas tardes a todos. Más que el Parlamento de Dios sabe que le hacemos un saludo. Subamos, ustedes saben, que eres Subate, que somos Subate. Subate, hemos llegado al derecho de votar, el derecho a decidir, a la independencia, quizá hacia un camino que no es un camino identitario. Hemos llegado al camino, hemos llegado a esta confluencia, sabiendo que el Estado español es incapaz de auto-regenerarse. Nosotros pensamos en el futuro de nuestros hijos. Y el futuro de nuestros hijos está en la construcción de un nuevo país. Nosotros estamos con la UB de Victoria. Estamos con la UB de Vencer. Nosotros estamos con la UB de Valiente. Yo no soy el más valiente, soy el más cobarde de todas las personas de Subate. Pero los compañeros de Subate son quizá los que reciben más insumos y más desprecios. Yo quisiera pedirles un aplauso para ellos. Muchas gracias. Solamente decirles que UB de Victoria también se escribe con UB Castellano. Gracias.